de verdad que si me dicen hace tres cuatro meses cuando subí mi último vídeo que mi próximo vídeo iba a ser después de tanto tiempo vestido de ciclista sudado con estas ojeras y un mocho un palo de la fregona de la mano yo creo que ni yo ni vosotros mismos os lo habríais creído bienvenidos a mi puta vida nunca mejor dicho bueno que no me voy a andar con rodeos ya lo habéis visto en el título del vídeo si he estado tanto tiempo alejado de todas mis redes sociales o sea es verdad que al final vivo de las redes sociales porque tengo mi agencia trabajo para otras marcas etcétera etcétera y bueno estoy ahí más o menos pero he descuidado totalmente lo que es yo mi persona mis retos mi todo pues porque básicamente como decía no voy a andar de rodeos he sido padre por muchas cosas que nos puedan decir nos puedan educar nos puedan enseñar podamos leer sobre este tema hasta que realmente no te pones en la piel nunca vas a poder llegar a hacerte una idea de lo bonito por un lado que puede llegar a ser y por otro lado de la responsabilidad y la carga que supone a día de hoy a este punto con toda la indignación que tengo que ya me veis vestido de ciclista con el mocho que esto ahora va tengo que decir que compensa pero hay días de verdad que os pone de una mala hostia así que nada quedados en este vídeo si queréis conocer a la criatura ya sabéis que yo no soy de compartir mucho mi vida privada e íntima y personal pero oye mira al final si a día de hoy estoy donde estoy dentro de lo que es el mundillo de youtube las redes sociales y todo eso también es por vosotros y creo que de alguna manera os lo debo así que lo dicho voy a seguir flotando porque aquí la que se ha liado y ahora os cuento más cosillas a ver el punto número uno es que estoy vestido de ciclista básicamente porque después de mucho tiempo o sea yo creo que llevaba cuatro meses sin salir a la calle a andar en bicicleta parece que bueno oye mira estamos preparando un nuevo reto ahora os lo contaré también en el vídeo aunque ya habrá un vídeo específico más adelante y por eso toca ponerse las pilas porque tenemos ni más ni menos que 27 días por cierto un día me ha bastado de salir en bici sí que es verdad que hace muy bueno para estrenar moreno ciclista bueno y ahora ya si me permitís después de hace cosa de hora y media que llegaba a la casa me va a pegar una ducha y ahora continuamos con el vídeo vale a ver tengo muchas cosas que contaros no os voy a engañar lo que pasa que yo creo que si te hubiéramos que meter todas en este vídeo sería un vídeo demasiado extenso y bueno tampoco quiero aburriros en demasía entonces si os parece bien lo que vamos a tratar en este primer vídeo va a ser todo eso relacionado con mi paternidad entre comillas y luego ya más adelante con lo que vosotros vayáis poniendo en comentarios o con las cosas que ya tengo anotadas y demás pues ya vamos sacando todas estas píldoras pues lo dicho más adelante entonces ahora ya que estoy luchado comido me he podido echar una siesta y todo voy a salir a la calle a pasear a la criatura y así ya os la presento así que en este momento vamos a hacer un cambio de cámara por no ir aquí con todo el armato 3d que si el tripo de esto lo otro y la moto y ahora nos vemos bueno pues ya estamos aquí en mitad del campo con la gopro como os había dicho y nada os voy a contar pues eso que os vengo queriendo contar desde que hemos empezado el vídeo el tema de la paternidad bueno es una cosa que realmente tanto mi chica como yo ya llevamos tiempo pensando lo cierto es que al final por circunstancias de la vida pues estabilidad laboral un piso etcétera etcétera pues tampoco nos veíamos ahí con ánimo ni tampoco en la potestad de poder tomar esta es esa decisión porque es una cosa importante pero bueno yo creo que son fases de la vida y ya ya tocaba no se ha juntado el hecho de que ella está trabajando yo también tengo mi trabajo de que nos hemos comprado una casa etcétera etcétera y al final pues cuando hemos podido la primera de cambio cuando hemos visto la oportunidad pues hemos ido por ello y la verdad es que muy poco tiempo pues ha sucedido así que señores y señores voy a dejar ya de hacer las gilipollas les voy a presentar a la criatura que me va a acompañar ya durante una gran parte de mi vida que no es ni más ni menos que el señor nelito que pasa ni lo si está haciendo el mongolo está jugando un poco con la dualidad de ser padre y tener un perro etcétera etcétera jugando un poco con el vocabulario de manera ambigua pero nada oye quería presentaros a esta criatura porque la verdad es que tiene su historia fijaros bien porque no os voy a decir qué raza es me gustaría que vosotros en comentarios en comentarios os animarais a acertar adivinar o intentar adivinar porque la verdad es que es complicado a ver si si sabéis qué raza es y oye pues igual hasta igual hay premio y todo para el que adivinen lo dicho porque es una cosa que es bastante bastante única además de ser un pero como bastante bonito en cuanto a aporte y todo eso no tenemos la certeza entre comillas científica médica veterinaria de que sea albino pero tanto por el color de piel como por los ojos que ya veis que los tiene muy claritos creemos que es albino porque luego por ejemplo cuando jugamos con la pelota depende hacia dónde se la tiramos por qué lado de qué manera pues le cuesta verla entonces bueno el tema de la sordera que hoy lo vive muy bien y la vista pues suele ir muy es algo que sucede con mucha frecuencia pues en animales y en personas que tienen algún tipo de discapacidad como el tema este del albinismo y bueno simplemente era como curiosidad transformas estamos encantados se llamaba canelo que fíjate que es un nombre feo que como no nos gusta pues al final lo dejamos en nelo por el tema de mantener un poco la abreviación porque es un pero que tiene tres años y medio entonces pues bueno os podéis imaginar en tres años y medio un perro que ha sido utilizado pues muy probablemente para caza y qué ha estado toda la vida en un chenil que le han tenido del chenil al todoterreno del todoterreno al campo etcétera etcétera pues al final está que tanto en obediencia como como en educación de dónde hacer las cosas etcétera etcétera pues como como iba pero el caso es eso que os tenía que contar que es el motivo por el que empezó este vídeo la que me ha liado aquí el pájaro este día que salió a andar en bici como os decía hacer ochenta y pico o noventa kilómetros y que cuando he vuelto madre mía el percal que me encontraba así que os voy a dejar con un pequeño vídeo para ilustraros y juzgado vosotros mismos a buena leche que te vas a por la pelota venga muy bien de lo vamos venga vamos y se queda será pájaro me lo vamos bueno pues eso que os pongo el vídeo y juzgado vosotros mismos bueno pues el resultado de haberle dejado solo es que aquí ha rascado lo que ha podido y más aquí en la puerta también se ha meado aquí encima madre mía la que salió aquí me cago en la puta normal que se pueden desmontar esto pero bueno esto no es lo peor esto para lavar para tener un salido también por algún lado pero joder la primera vez que se caga en casa estaba todo revuelto mi ropa tal oh qué drama bueno esto lo había dejado yo abierto es muy inconsciente de mí por suerte no ha hecho nada ya tenemos faena cualquiera diría con la cara de uno que tiene y ya veis cómo sonríe cómo va aquí de faldero pues cualquiera diría que nos podría liar la que nos ha liado hoy sea madre mía tío de verdad o sea yo cuando llegaba y andar de andar en bicicleta tres horas con la paliza al cansancio agotado sudoroso o sea que no había dormido nada y me encuentro con ese percal os juro que me han entrado ganas de llorar tío pero bueno es lo que hay chicos son parte de es una de las cosas de tener perros y para bien o para mal pues es lo que toca el día que sea padre de verdad pues habrá otras cosas y no por eso vas a coger y vas a tirar el niño por la ventana lo vas a abandonar así que lo dicho ahora cuando vaya para casa os pongo la cámara buena que nos tenemos que poner serios y os cuento una cosa que es el motivo por el cual estoy entrenando que si me seguís en instagram ya os habréis dado cuenta ya lo sabréis pero los que no os voy a decir el reto para que me estoy preparando que tengo 27 días 27 días así que lo dicho nos vemos en casa bueno llegados a este punto la verdad es que me he puesto a editar el vídeo y he visto que se me ha ido bastante más largo de lo que tenía pensado así que me temo lo siento mucho que vamos a tener que dejar el tema del reto para el próximo vídeo voy a ponerme a grabarlo ahora mismo así que mañana mismo yo creo que vais a poder tenerlo y si no yo creo que el lunes estará sin problema así que lo dicho vamos a dejar en este punto este vídeo si os gusta la idea de que de alguna manera también os cuente más en profundidad la historia de enelo que os lo vaya para que vaya apareciendo por el canal más frecuentemente etcétera pues me lo dejáis en los comentarios y tendré muy en cuenta vuestras consideraciones pues de cara a tomar una decisión y incorporar o no dentro del contenido que nos interesa pues bueno tampoco pasa nada lo dicho vienen retos vienen aventuras espero ahora reactivar el tema del canal porque como os decía tengo un chico en prácticas ahora aquí en la empresa y me va a echar un cable con todo el tema de este edición de vídeos y así ya pues por lo menos os vamos a poder nos vamos a poder ir viendo un poco más así que llegados a este punto como os digo siempre dejamos el vídeo aquí nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales que nos vemos en el próximo vídeo